En esta ocasión vamos a aprender a cómo sincronizar una cámara de tres antenas de esta marca Lo que vamos a hacer primero es conectarla a la corriente Listo, entonces una vez conectada la corriente va a empezar a moverse Luego de esto nosotros vamos a descargar una aplicación La cual es esta de acá, se llama Juicy Una vez nosotros la tengamos instalada la vamos a abrir Después de conectar la cámara ella sola va a empezar a hacer unos movimientos para verificar que se esté funcionando correctamente a la hora de girar Listo, entonces ya en la aplicación nosotros únicamente nos registramos Yo en este caso voy a entrar con mi cuenta Y luego ya estando adentro nos va a tirar esta opción Nosotros le vamos a dar permitir Permitir Y listo, acá nos tira para conocer y todo eso Entonces vamos a sincronizar una cámara Solo voy a eliminar esta Listo, entonces vamos a empezar a sincronizar esta cámara La vamos a dar acá en el signo de más La vamos a dar en permitir Y nos va a tirar esta camarita para que nosotros podamos leer el código QR que lleva atrás la cámara Lo voy a sincronizar Listo, una vez ya está sincronizado Lo que voy a hacer Bueno, la aplicación me va a tirar esto Vamos a dar siguiente Bueno, primero marcamos acá Se han terminado las operaciones arriba Le damos siguiente Y nos va a pedir la contraseña del wifi en donde estamos Nuestra casa, nuestro trabajo, en algún lugar donde estemos Nos va a pedir la contraseña igual al wifi que estamos conectados Entonces vamos a poner la contraseña Listo, ya coloqué mi contraseña acá Entonces le voy a dar siguiente Y acá nos dice que nos vamos a tener que conectar también a otra señal wifi La cual se llama GW Al seguido de unos números Entonces, esto es lo que a veces le dificulta a muchas personas Entonces los pasos serían estos Vamos a darle a conecte al wifi Vamos a darle acá Conecte Siempre permitirá todo Listo, entonces nos va a tirar estas Nuestras redes o las que están Las que detectan nuestro celular Si recuerdan decía conectarse a una que se llama GW Entonces sería esta de acá abajo Nosotros nos vamos a conectar Ahí se va a empezar a conectar Y me dice conectado Dejan ahí Ella solita se vuelve a conectar A nuestro A nuestro wifi Entonces una vez Que les aparezca acá abajo Guardada Y la otra conectada Regresamos Y si se hagan cuenta Acá ya está Sincronizando Listo Acá verificamos el nombre Que le vamos a poner a la cámara Si en caso tuviéramos más Vamos a poner a este garaje Y véase ahora mismo Entonces Nos vamos a dar cuenta Que Nos va a tirar la cámara Listo Si se dan cuenta Acá ya podemos girarla y todo Ya podemos girar Y ver todo en la cámara Entonces Ahí ya estaría sincronizada Esos serían los únicos pasos Que debemos seguir Para poder sincronizar nuestra cámara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!